Con el propósito de seguir colaborando con la restauración de la paz y seguridad internacional, los 52 miembros que forman parte del 12º Contingente de las Fuerzas Interinas de las Naciones Unidas en el Íbano, Finul, partieron el pasado viernes por la tarde hacia España. Los cascos azules salieron desde la base militar de la 2ª Brigada Aérea con sede en Comalapa, en un avión del Ejército del Aire del Reino de España. El contingente de la misión de Finul permanecerá durante tres meses en la base aérea de Gando, en la isla Gran Canaria, recibiendo adiestramiento de predespliegue con el contingente español para posteriormente incorporarse al Íbano. El 12º Contingente de Finul, al mando del coronel Félix Edgardo Velázquez Aparicio, realizará misiones tácticas de seguridad, control e inspección de carreteras, patrullajes y asistencia médica a la población civil. Estoy convencido de que van a continuar poniendo en alto a la Fuerza Armada de El Salvador, puesto que entregar y recibir de parte del comandante de este contingente, el coronel Félix Edgardo Velázquez Aparicio, significa recibir el corazón del Salvador, significa llevar la responsabilidad de participar en una misión humanitaria para salvar vidas en Líbano. Desde el mes de agosto del año 2008, la Fuerza Armada de El Salvador ha participado con más de 600 militares entre oficiales, suboficiales, tropa y administrativos, con contingentes de cascos azules en la misión de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y de acuerdo con el Reino de España, para los aspectos logísticos. La misión está amparada en la Resolución 2305 del Consejo de Seguridad. En congruencia con la política exterior de El Salvador, la Fuerza Armada contribuye al mantenimiento de la paz y seguridad internacional a través de tres contingentes desplegados en los países de Líbano, Haití y Mali, y con observadores militares en el Sahara Occidental, Sudán, República de Sudán del Sur, Costa de Marfil, Mali y Colombia. El Hospital Militar Central, junto con la Fundación Austin Smile de los Estados Unidos y Club Rotario San Salvador Cuscatlán, realizarán del 19 al 23 de febrero de 2017, la 41ª jornada de cirugía de labio y paladar hendido de manera gratuita. A todas las personas interesadas, comunicarse al Hospital Militar Central al teléfono 2250-0080, extensión 1119 y 1129. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Gracias!